La experiencia ha sido increíble en realidad, acá en la Chutana ha sido mucho más agresivo se podría decir, la seguridad de todos los sistemas han sido bien comprobados creo. La verdad que no me imaginé que era tan fácil, pensé que era mucho más complicado por eso estaba súper nerviosa, pero me pareció increíble, quiero seguir manejando buses, quiero ser conductora. El freno de acá ni bien presionas, la comodidad es única, la capacidad y la rapidez en la que frenas se siente totalmente seguro, sobre todo cuando hicieron frenar sin manos, uno normalmente está acostumbrado a poner los brazos así, estar ajustando cuando frena fuerte, pero en este caso, más bien frenar sin manos creo que es la mejor prueba de la garantía que da Volvo en su EBS 5, ¿no? Tuvimos la suerte de hacer una prueba a 110 más o menos, donde uno ya es una velocidad muy por encima de lo permitido, por motivos claros, ¿no? Y el freno se comportó también de una manera sorprendente en realidad. Por mi lado, como gerente comercial, es el tema de la carga, poder tener un poquito más de espacio y peso para meterle al bus en cuanto a carga, que es otro, como transportistas omnibuceros, es un segundo core del negocio, transportar los pasajeros y transportar las cargas. El gasto de cualquier empresa de transporte es el consumo de petróleo, entonces ya basta que ahorres medio balón por cada bus, por cada día, esa economía escala y va directo a la vena, como se dice. Un nuevo compromiso que estamos asumiendo con Volvo, no solamente por la seguridad que ofrecen, ¿no? Sino creo que va desde el trato de personal, la misma empresa, se demuestra el respaldo que tiene, ¿no? Y a nosotros como empresarios también nos da toda la garantía. Con estos 40 centímetros más, lo que ha permitido es que entre todos los asientos del primer piso se distribuya mejor la distancia y el último asiento pueda tener la misma comodidad que tienen los asientos de adelante. Sí se siente que el bus es más largo en cada asiento que hay. Esa es la comodidad, eso es lo que nosotros vendemos. Sí hemos sacado la cuenta y sí es de todas maneras considerable el beneficio que reciben y a los que quieran operar crutas más cortas pueden poner también más asientos en todo caso, ¿no? Mira, la verdad es que otra cosa es que te lo digan, ¿no? Te digan, pucha, vos es el Volvo, es el bus más seguro que hay, ¿no? Pero probarlo es increíble porque no te imaginas que realmente lo que te dicen se hace realidad, ¿no? Nuestra prioridad es la seguridad y en realidad Volvo, con este bus al menos y con esa potencia de frenado, obviamente el tema de la estabilidad, etcétera, para las curvas del Perú sí, definitivamente la seguridad que sí va tanto busca, Volvo la puede satisfacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!